El Museo Los Baños ha acogido este jueves la presentación del libro Sierra Espuña paso a paso escrito por Andrés García Lara y Ángel Ortiz Martínez, un volumen que recoge los mejores parajes del parque regional para practicar los deportes más variopintos desde el senderismo hasta la escalada. Unas prácticas tradicionales para los oriundos de Sierra Espuña pero que cada día gana más adeptos y potencia así nuestro parque regional como destino turístico sostenible. En esa idea que teníamos de generar destino turístico y en la que está la mancomunidad turística de Sierra Espuña, está el propio parque y está todo lo que nos afecta por nuestra actividad laboral, por nuestra actividad empresarial, pues entendíamos que realmente tendríamos que hacer algo que realmente fuera respetuoso con el medio donde se desarrolla y que además generara destino turístico. Empezamos planteando una ruta turística para hacer en bicicleta, en coches, o como realmente quieras, con la facilidad que no requiere ninguna forma física para hacerlo. Hemos hecho rutas de senderismo, el Q3, el Kuwait, bueno, lo hemos plasmado todo en un libro y ahora.